¿Qué es lo que se llama? Muchísimo en los últimos dos años, y justamente fue uno de los temas de por qué yo empecé a buscar estadísticas en el día de ayer, porque me parecía inusual que no tuviéramos intoxicados por alcohol al final, con lo que montaba el COE, pero que esta inclusive era una fecha donde estábamos recogiendo muertos por intoxicación alcohólica, cosa que ha cambiado muchísimo. Y el organismo que tiene que ver con esto es el Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Mercancías, el SECOM. Bueno, pues el SECOM durante estos meses realizó más de 160 allanamientos. De esos 160 allanamientos con patrullas que incluían más de 7.591 puntos, lograron incautarse de más de 100.017 unidades de alcohol que había entrado de manera irregular o adulterado. Pero con esto también las fábricas clandestinas, que no sé, me resultó extraño que esto no había salido, donde ellos intervinieron más de 12 fábricas, tienen más de 30 personas detenidas, inspeccionaron alrededor de 5.586 puntos. Cosa interesante a la que hoy vemos los resultados, con 18 de enero todavía no hemos visto intoxicados por bebidas adulteradas o fallecidos, como lo vimos hace dos años. Esto es parte del trabajo que tienen que hacer las instituciones y es cosa de lo que hoy nos tenemos que hacer eco. Es el trabajo que ellos tienen que hacer, pero es el trabajo que están aplicando. Tenemos a 30 personas detenidas por más de 100.017 bebidas de procedencia no claras. Puede ser que no cumpliera con el rigor sanitario de la República Dominicana o puede ser que haya sido de manera entrada de manera irregular o violados los seguros que regularmente vienen en la tapa. Así que a buena hora y en buen momento la República Dominicana no tiene fallecidos por intoxicación o adulteración de alcohol en nuestro país. Ivonne. Gracias. 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 Gracias.